Hoy tengo una pregunta para hacerles y para hacerte. ¿Cuál cree usted que es el propósito primordial de la vida? Creo que Dios nos creó para estar en comunión con Él. Nos creó para agradarle en todo. Por eso es que crea a Dan y Eva y ahí se va, ¿no? Y se encontraba con ellos en el fresco de la tarde o en el viento de la tarde. Esa palabra viento es la palabra espíritu, ¿no? Y estaba en comunión con ellos. Lamentablemente el pecado se para. Esa comunión íntima que Dios el Padre tenía con sus criaturas todos los días. Dios nos creó para que tengamos esa comunión, para amarnos como el objeto de su amor y que nosotros lo amemos a Él. Y justamente lo vemos desde el principio en que a Dan y Eva se alejan de Dios, esa desobediencia y hay Dios inmediatamente buscando la manera de restablecer, ¿no? Esa comunión. Dice la palabra, ama al Señor. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y habla de llevar la palabra, de guardarla, ¿no? Esos mandamientos en el corazón. Son cuando decidimos, yo creo, amar al Señor. Como nos enseña Deuteronomio, vemos a Jesús una y otra vez en los evangelios. No es cierto, Él dijo, resumo toda la ley, todo lo resumo en el mandamiento principal que es amar a Dios. Este joven rico que se acerca y, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Tenía el enfoque correcto. Sí, la meta estaba bien puesta. La meta estaba ahí, heredar la vida eterna. No, el joven rico se acerca y el Señor le responde y con la primera respuesta ya le da la clave. ¿Por qué me llamás bueno? Solo Dios es bueno. O sea, si te das cuenta que soy bueno porque soy Dios, la vida eterna ya la tenés. El que cree en Él, el que la recibe, el que cree en su nombre, será hecho hijo de Dios, tendrá la vida eterna. Él no entiende eso. Entonces el Señor va, ah, bueno, a ver, veamos cómo te está yendo, cómo estás haciendo la tarea. Yo me saqué un 10 hoy. Y le dice, no tenés que adulterar, no tenés que matar, no tenés que robar, no tenés que mentir, no podés defraudar, honrá a tu padre y a tu madre. Y yo veo la lista y me pongo a pensar, de toda esta lista, ¿cuánto pude yo cumplir? Más si Jesús dice, si miraste con odio a tu hermano ya lo mataste. O sea, ya en ese, no dar falso testimonio. Creo que también fallé ahí también. Bien, honra a tu padre y a tu madre, ya tres a cero, voy perdiendo. No robar, bueno, tal vez nunca robé. Bueno, pero si te quedaste con el crédito y no lo merecías, me parece que ya ahí también en esa. Entonces, pero Él dice, yo lo cumplí todo desde mi juventud. Y dice la palabra acá, yo buscaba a ver si Jesús lo amó, aparecía en otro lado, ¿no? Del Nuevo Testamento o de la Biblia. Dice, entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Dice, ¿querés tener comunión íntima conmigo? Te falta una cosita. Y lamentablemente, ese último requisito era demasiado para Él. Y no estuvo dispuesto a pagar el precio y dice que se fue llorando amargamente. Wow, qué tremendo. Qué pena, ¿no? Una mala decisión. Podría haber tomado la decisión de decir, renuncio a mi riqueza con tal de seguir a Cristo. Si leemos después, nos damos cuenta que Jesús promete cien veces más, o sea que se perdió cien fortunas. Pero lamentablemente, no estuvo dispuesto a la decisión final. El consejo de Juan, aquí a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto es lo que pasa. El mundo pasa. Desaparece. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Este es un tiempo, no es solo un programa, es un tiempo de decisiones. Si guardas en tu corazón este libro de la ley y no se aparta de tu boca, Dios hará prosperar tu camino, todo te va a salir bien. Ahora, mi motivación no debería ser, uh, voy a prosperar, ah, me va a ir re bien, voy a ser como árbol plantado junto a agua, voy a florecer, voy a dar... Mi motivación tiene que ser que estoy tan enamorado del Señor. Tal cual. Que estoy tan enamorado de Él que estoy dispuesto a lo que Él me pida, a lo que Él me diga, a esos mandamientos que no son gravosos. Para nada. Sino que de ese amor interno, digo, Él me amó tanto, yo lo amo tanto a Él, ¿cómo lo voy a defraudar? Gracias por compartir esta palabra, Alejandra. Qué gozo poder traer palabras de bendición y de dirección a toda Latinoamérica. Que Dios te bendiga. Nos vemos.